3 de Septiembre, Domingo XXII del Tiempo Ordinario Del libro del profeta Jeremías Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo, y no podía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 62 Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Podré así bendecirte mientras viva, y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Porque fuiste mi auxilio, y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan a ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo. Si no, dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio, para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración, mi experiencia del amor de Dios. Adoración al Santísimo Sacramento del Altar Eterno Padre, yo te agradezco porque tu infinito amor me ha salvado, aún contra mi propia voluntad. Gracias, Padre mío, por tu inmensa paciencia que me ha esperado. Gracias, Dios mío, por tu inconmensurable compasión que tuvo piedad de mí. La única recompensa que puedo darte en retribución de todo lo que me has dado, es mi debilidad, mi dolor y mi miseria. Estoy delante tuyo, Espíritu de amor, que eres fuego inextinguible, y quiero permanecer en tu adorable presencia. Quiero reparar mis culpas, renovarme en el fervor de mi consagración, y entregarte mi homenaje de alabanza y adoración. Jesús bendito, estoy frente a ti, y quiero arrancar a tu divino corazón innumerables gracias, para mí y para todas las almas, para la Santa Iglesia, tus sacerdotes y religiosos. Permite, oh Jesús, que estas horas sean verdaderamente horas de intimidad, horas de amor, en las cuales me se ha dado recibir todas las gracias que tu corazón divino me tiene reservadas. Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, me uno a ti, y te suplico, me hagas partícipe de los sentimientos de tu corazón inmaculado. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente, y te ofrezco, el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad, de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del inmaculado corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Así sea.